Amigos, es una gran partida con otros esposos. Pollo, mon... Hotel Ajedrez Planeta, ganja el monstruo que le ha hecho algo espantoso al Lirico. El Lirico es campeón de Urano. Tenemos a Magui afuera que está prendiendo. Gran partida, puede llegar a ser esta. Mirá, se caen las cosas, viejo. Lirico, queremos ver tu performance. Vos por algo sos el campeón. Mirá, y golpeando el monstruo. Mirá, y comienza los golpes. Este gran partida. Con tres piezas, eh. De golpe y golpe. Con tres piezas y a los golpes el monstruo. Mirá, mirá, y sigue. Magui se retuerce en la silla ahora. Yamaka. Uuuh, cuidado. Cuidado, Lirico. Si te están en un equino ahí, bueno, ese equino va ahí. Un gran equino. Con dos bulones. Sin jaque. Ah, me voy a rotar. Ah, a short el monstruo. Ah, short el monstruo. Qué grande el monstruo. Qué grande el monstruo. Muerte a esto. Mirá, 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 mirá. Sin miedo. Y ahora, no me sabe. Huir, monstruo, huir. Huyo, huyo. Huir. Huyo, huyo. Te va a dar un jaque. Un jaque te va a dar. Me va a hacer daño. Dos jaques. Me bajo, mirá, y vos. Sí, tomá. Monstruo se defiende. Tené cuidado, maestro. Uuuh. Me quiere hacer daño. Te quiere comer los... Muy bien, monstruo. Desarrollo y defensa. Eso es de él. Calidad y buen sabor para el límico. El campeón de Durazno. Mirá, me voy bolleando ahora. Mirá, duplicando los panes, monstruo. Mirá. Un jaque estaba silenciosa. Mirá, mirá, con dudas el lirico. Bien comido, viejo. Torre por peonjaque. Ahí va. Eso es jugar como un hombre. Otro jaque está hermano. Huir, monstruo. Huir. Están quedando otras. Mirá. Dos torres por la dama. Gran plan del monstruo. Cayó, pieza. Bien lirico. Es tu oportunidad, eh. Mirá, mirá, se acaba, amigos, esto. Se nos va el monstruo. Lamentablemente, una gran partida. De hombría. Piezas menores por la dama. Lo que ha, me dan otra. Y se me queda atrás, acá. Y salta igual que a los perros. Pega y cae. Pero eso era bien negro, que es una basura. Uno, uno. Igual patalea, el monstruo. Y lo vi, en ese segundo. Muy bien, ¿no? Es dado, monstruo. Qué gran luchador, el monstruo. Mirá, se va esa bala. Se va esa tanga. Bien jugado, viejo. Uy, por la red tan bufa. No es nada, monstruo. Defendé todo. Defendé todo. Ah, no es nada. Lo tuyo resistir. Está resistente el monstruo, como un bicho. Sigue. Un peón. Volver, monstruo. Un jackster que no sirve para nada. Volver a dos gambas. Ah, mirá la que se comió. Se comió la pastilla. El lirico se lo hace los panes ahora. Mirá, mirá, mirá. Coronado con filtro. Resistiendo el monstruo. Con los pingajos. Wow, bueno, un bombazo. Mirá, se los va el monstruo lamentablemente. En una gran partida. El lirico, el campeón del grano. Lucroso. sixteen, caro. Calling. No. No. Sin.